Oh Dios, concede al Rey Tu amor por la justicia y da rectitud al Hijo del Rey. Ayúdale a juzgar correctamente a Tu pueblo, que los pobres siempre reciban un trato imparcial, que las montañas den prosperidad a todos y que las colinas sean fructíferas. Ayúdalo a defender al pobre, a rescatar a los hijos de los necesitados y aplastar a sus opresores. Que te teman mientras el sol brille y mientras la luna permanezca en el cielo, sí, para siempre. Que el gobierno del Rey tenga la frescura de la lluvia de primavera sobre la hierba recién cortada de los aguaceros que riegan la tierra. Que florezcan todo lo justo durante su reinado. Que haya prosperidad abundante hasta que la luna deje de existir. Que reine de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los extremos de la tierra. Los nómadas del desierto se inclinarán ante él. Sus enemigos caerán a sus pies sobre el polvo. Los reyes occidentales de Tarsis y de otras tierras distantes le llevarán tributo. Los reyes orientales de Saba y de Seba le llevarán regalos. Todos los reyes se inclinarán ante él y todas las naciones le servirán. Rescatará a los pobres cuando a él clamen. Ayudará a los oprimidos que no tienen quien los defienda. Él siente compasión por los débiles y los necesitados y los rescatará. Los redimirá de la opresión y la violencia porque sus vidas le son preciosas. Viva el Rey, que se le entregue el oro de Saba. Que la gente siempre ore por él y lo bendiga todo el día. Que haya grano en abundancia por toda la tierra. Que brote aún en la cima de las colinas. Que los árboles frutales florezcan como los del Líbano y los habitantes crezcan como la hierba en el campo. Que el nombre del Rey permanezca para siempre. Que se perpetúe mientras el sol brille. Que todas las naciones sean bendecidas por medio de él y lo elogien. Alaben al Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace semejantes maravillas. Alaben su glorioso nombre por siempre. Que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y Amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este Salmo 72, el fin de las oraciones. Anhelamos que nuestras oraciones suban hasta tu presencia como olor fragante, como dice el libro de Apocalipsis. Te pedimos que nuestras oraciones sean cumplidas de acuerdo a tu perfecta voluntad. Gracias por todas las personas que se unen conmigo en oración y tienen un corazón sensible a tu maravillosa palabra. Gracias por ser tan bueno y misericordioso. Alabo y bendigo tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y Amén. En las manos del Maestro ¡Gracias!